Lote número 33, son 7 hembras de levante, con un peso promedio de 223 kilogramos, con un peso total del lote de 1565, pesadas a la 1 y 43 minutos de la tarde, la procedencia es Puerto Boyacá, la base, 4000 pesos, 4000 pesos de base, por estas terneras de 223 kilogramos de peso promedio. Gracias.